La pintura es una de las expresiones artísticas más bellas y más antiguas. Es considerada una de las siete bellas artes. Esta nace con el hombre y se desarrolla con el hombre. Y es la técnica por excelencia de plasmar sobre cualquier superficie ideas, sentimientos, emociones, creencias, historias, en fin, como dijera Picasso. Aprende las reglas como un profesional para poder romperlas como un artista. A la hora de pintar el artista no tiene límites. Ya que el objetivo no es representar lo externo, sino el significado interior de las cosas. Para este taller tenemos un invitado muy especial. Un artista laoyano, un artista de nuestra casa. Con nosotros, Fer Murcia. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Fer Murcia, artista plástico de Pitalito Huila. El día de hoy les voy a enseñar un poco de la técnica con tinta de café. Para pintar sobre cualquier tipo de superficie. En ese momento vamos a pintar en cartulina con algo muy sencillo que tenemos todos en casa. Tanto con objetos como con pinceles. En ese momento vamos a conseguir dos recipientes. Uno con agua caliente, el otro vacío. Vertimos el café instantáneo en polvo. Le vaciamos un poquito de agua caliente. Y miramos que nos sale perfectamente la tinta. Alisamos el pincel, cualquier tipo de pincel. Preferiblemente verdas suaves. Trazamos uno horizontal para tener la referencia. Empezamos la dinámica con los degradados. Es como utilizar acuarelas o utilizar aguadas. Es muy sencillo. Tenemos que hacer tres tonalidades. Una clara, una media y una oscura. Para hacer las tonalidades se tiene que aplicar un poco más de café cada vez más. Para que quede más oscuro. Empezamos a hacer los primeros trazos. Lo mismo que lo veníamos haciendo. Y se dan cuenta de que ya se puede notar un poco el claro oscuro o el semidegradado que se está haciendo. Entonces, continuamos haciéndolo muy sencillo. Es algo que todos podemos hacer en casa. No se necesita ser un profesional, ni haber estudiado artes. Simplemente de querer hacer algo en esa cuarentena. Y pues de gusto por el arte y las manualidades. Y todo lo que tiene que ver con lo pictórico. Entonces, como logran ver, no se tiene que hacer algo bien definido. Sino algo que nos permita guiarnos. Es muy sencillo. También mediante este tipo de ejercicios podemos aumentar las capacidades que tenemos. Tanto cognitivas como motrices. Este video lo estoy realizando con una mano grabando y con la otra mano pintando. Entonces, si yo puedo hacerlo así, ustedes que tienen la capacidad de hacerlo un poco más libre, sin restricciones, lo harán mucho mejor. Entonces, esa es la idea. Una de las cosas positivas de este tipo de ejercicios también es de que aprenden a conocer un poco más del café. Los gustos del café. Esta técnica es muy interesante. ¿Por qué? Porque el aroma del café, el procedimiento con el que se prepara la tinta, es tan fácil, tan fascinante y exquisito que... Créeme que lo vas a seguir, pues, haciéndolo muchas más veces. Y vas a hacer diferentes técnicas, modalidades. Y también, pues, vas a fusionarlo con otras técnicas. Y esa es la idea. De que conozcas, de que aprendas y mejores lo que ya está. Eso es innovar y, pues, de eso se trata este video. De que no se queden simplemente en lo que se está haciendo, sino que vayan un poco más. Y creen una técnica diferente o un estilo propio. Y, pues, de eso es lo que se trata, de hacer algo diferente. También otra razón por la cual se está haciendo este tipo de video con este tipo de técnicas es de que más personas conozcan lo fácil que es pintar, lo fascinante que es pintar. Y no simplemente paisajes, sino caballos, retratos. También invites a otro tipo de personas a que conozcan un poco de arte. Hay muchas personas que dicen que es muy difícil o de que no están hechos para dibujar, para pintar o hacer ese tipo de arte pictórico. Pero, una vez, pues, se meten en el cuento y tratan de hacerlo, se dan cuenta de que es muy fácil y explotan su creatividad al máximo. Y eso es lo que se trata, de ese punto de vista que les queremos mostrar. Si como yo haces un tipo de técnica diaria, no tiene que ser con café, sino con lapiceros, con colores, con vinilos, acuarelas, esmaltes, óleos, cualquier tipo de pintura o tinta. O cosa la cual plasme o, pues, de la figura de algo. Si lo haces a diario, créeme que vas a mejorar mucho y vas a ser un gran artista. Yo me dedico, pues, al 100% en eso. Todos los días hago algo. Y, pues, he mirado el progreso que he tenido y el proceso por el cual he tenido que pasar y ha sido bastante amplio. Hace más de cuatro años que estoy en ese tipo, pues, de metodologías en las artes pictóricas. Y me doy de cuenta de que no hay límites ni limitaciones en el arte. Y cada día encuentro algo por lo cual mejorar y por lo cual incentivarme a pintar o hacer algo diferente. El árbol es muy sencillo. Empiezas haciéndolo, pues, del tronco, la base. Y te despliegas un poco para las ramas o parques. Es algo muy sencillo y muy interesante. Además del pulso, aquí se viene trabajando algo muy esencial, que es la paciencia. Y es algo que tienes que tener día a día, tanto para pintar como para con la sociedad. Porque para tener una comunicación asertiva es muy necesario la paciencia, saber escuchar y saber decir y hacer las cosas. Entonces, el arte es una de las disciplinas más maravillosas que hay. Y, pues, nuevamente te invito a que aprendas cursos virtuales de pintura. Si puedes hacerlo o practicarlo en casa o que alguien te enseñe, sería genial. Pero te invito a explorar este mundo del arte que es muy maravilloso. Continuamos nuevamente, terminando de rellenar las partes que nos faltan del árbol. Y ya va tomando forma de tronco. Las ramas se continúan haciendo muy delicadamente. Y el pincel entre más atrás se tome mucho mejor. ¿Por qué? Porque así nos permite tener una mejor visual y óptica de lo que se está haciendo. Y no se va a perder el enfoque ni la perspectiva que se está buscando. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es algo muy sencillo. Como te digo, cualquiera lo puede hacer en casa, en cualquier parte. Y, pues, no tiene que tener esas limitaciones. Si no te va quedando igual, no importa. Puedes hacerlo mejor a tu estilo o a tu manera. Pero lo que estoy haciendo es una guía. No tienes que hacerlo exactamente. Puedes hacer el tronco del otro lado. Puedes hacer más ramas. Puedes hacer más pasto. O, pues, lo que te imagines. Que es la idea. Siempre eso de implementar nuevas dinámicas me gusta mucho y es algo que busco, pues, día a día. Comunicación con otros artistas para aprender de ellos y así, pues, mejorar lo que estoy haciendo. Tomamos la tinta más oscura que se preparaba con más café, que fue hecha con más de media papelita de café de antaño. Le vamos aplicando con el mismo pincel número 2 de Arda Suaves. Y te das de cuenta cómo ha cambiado un poco más. Y, bueno, te comento que he participado en más de 40 exposiciones, tanto locales, departamentales, nacionales e internacionales. Y cada vez se aprende un poco más. Una vez miran este tipo de técnicas que se echa con tinta de café, se sorprenden porque algo hecho con bebida o con lo que se preparan las bebidas es interesante. Y, pues, he tenido la oportunidad de hacer cuadros en vivo, pintura en vivo, en muchas partes. Y en todas las partes sorprende porque el olor, las tonalidades y la rapidez con la cual se hace, la facilidad de conseguir los materiales, los implementos. Y el café de la tinta es súper sencillo y súper rápido, entonces causa mucha impresión y sensación. Bueno, te comento también que si no tienes pinceles, si no tienes, pues, los materiales artísticos para pintar, puedes utilizar un pitillo y chorreas la pintura y va soplando y te da la forma del árbol. También puedes utilizar una esponjilla o puedes utilizar una bolsita o algo que te permita, pues, tomar pintura y aplicarla en la obra que estás haciendo. Para hacer las ramas, sería perfecto. La idea es la creatividad, implementarla al 100% y no quedarnos siempre en lo mismo. Entonces, pues, te invito a hacer eso. Y si no tienes, como te digo, los materiales que se están mostrando en el video, pues, puedes buscar y hacer tus propios. Objetos que puedes utilizar también son tenedores para hacer el pasto, para hacer también las hojas, también puedes utilizar copitos. Y así es muy sencillo para pintar, puedes utilizar un rapito o cualquier cosa. La idea es que, como te digo, que busques en lo que tienes y practiques, pues, a tu manera. Yo me dedico a eso, entonces yo tengo los materiales. Pero eso no significa que tenga, como te digo, como esa ventaja de hacer las cosas mejores. Sino que, pues, tengo la ventaja de tener los materiales. Pero, como te digo, la creatividad está a tu alcance. Y si tú puedes hacer algo mejor, es la idea que lo hagas mucho mejor. Para hacer, pues, como unas aves volando, gaviotas, o relicenchulos, o pájaros, puedes utilizar un pincel triple cero. Y, pues, con la tinta oscura haces, pues, la figura de cada uno de ellos. Entonces, puedes hacer cualquier tipo de figuras, animales, personas. En este momento voy a hacer, pues, la figura o la silueta de un pato o de un ave en la laguna. O en un río, o en un mar, en lo que quieras, en un charco. Pero, pues, este momento va a ser un pato sobre una laguna, ¿de acuerdo? Entonces, se hace primero el boceto, el bosquejo, o la forma, o el croquis del pato. Y se termina de rellenar por dentro, muy despacio y suave. Y eso es todo. Terminamos de rellenarlo, damos los retoques. Y te das de cuenta de que todo ha sido muy rápido, muy sencillo, y muy fácil de hacer. Para hacer esto, tienes que, si no sabes preparar, si tienes dificultades para esto, puedes hacerlo con ayuda de tus padres, o alguna persona mayor, para que te ayude a hacer las cosas. Y no tengas ninguna dificultad al momento de conseguir los materiales, ¿de acuerdo? Como te das de cuenta, se hizo el reflejo del pato, algo muy sencillo. Trata de hacer como si estuviera el agua en movimiento, con ondas del agua, y algunas partes del agua marcada. También, si quieres remarcar lo que se está haciendo. Y como podemos notar, con delicadeza y con mucha paciencia, se puede lograr una obra de arte, y pues, algo que podemos tener para toda la vida. Si tienes los respectivos cuidados, como no dejarlos en algún lugar, pues, que le caiga la humedad, o en algún lado donde todos los puedan tocar, pues, se te va a dañar. Entonces, si lo puedes remarcar, o guardar en algún, pues, recipiente, o en alguna bolsita, pues, sería genial. Estas son algunas obras que también he realizado. Contente de café, como logran ver. Es muy interesante la gama de tantas cosas que puedes hacer. Entonces, te invito a pintar y a seguir pintando fuertemente. Cuídate mucho.